Seguimos con más del contenido aquí en Alofoque Radio Show con KQ94.5 Tú sabes que hay un imitador de Mozart La Para que ha sorprendido las redes sociales con una versión de Panda ¿Cómo es? ¿Cómo es? El parecido, el parecido de la voz de este imitador a la de Mozart es increíble Melvin Yo creo que un 99% Si tú lo escuchas, crees realmente que es Mozart Sí En diferentes páginas está disponible Y tiene el título de Mozart La Para, Panda Spanish Rimage Vamos a escucharlo Melvin, para que tú veas Vamos a escucharlo Banda, banda, banda Banda, banda, banda Banda, banda Banda, 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 banda Si radrillo a que te pillo y brego como panda Mijo vieja la gatillo loco como panda Yo me guillo pero ese joseo fue de banda Lo voltillo panda como la ley lo manda Si radrillo a que te pillo y brego como panda Mijo vieja la gatillo loco como panda Yo me guillo pero ese joseo fue de banda Lo voltillo panda como la ley lo manda Si hoy yo tengo, no fue porque me lo dieron Mucha gente ayuda me pudieron, pero no lo hicieron Sin saber que cavaron el hoyo donde murieron De que venía como un panda, de que no lo entendieron Pero vieron, de que no fueron me llovieron Las chapas me llovieron, los guardos me llovieron Y a los que se me viran, te salvan porque corrieron Y aunque se me encondieron, pide plomo, le llovieron De que yo soy, banda, banda, banda Yo sigo siendo, banda, banda, banda Banda, 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 banda Si radrillo a que te pillo y brego como panda Mi hijo vieja la gatillo loco como panda Yo me guillo pero ese joseo fue de panda Lo voltillo panda, como la ley lo manda Si radrillo a que te pillo y brego como panda Mi hijo vieja la gatillo loco como panda Yo me guillo pero ese joseo fue de panda Lo voltillo panda, como la ley lo manda Y quien dijo que no panda el cúnico si llego el panda La chori se lo estoy poniendo como bufanda Ellas son como 10, le estoy dando por tanda Hay que heavy ser gordito a blanco y negro el que manda Yo siempre ando solo, no quiero gente cerca Hay que estoy harto de doble cara y tanta gente cerca Pa' tu poder llegar me tiene que brincar la cerca A mi cama una pocilca la tengo replete puerca Banda, 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 banda Hey, muy duro, muy duro Me sorprende la similitud de las voces Como Salapara Señores, lo que sí es que esta persona Que hizo esta versión de panda Tiene mucho talento No como imitador Sino las letras callejeras contundentes Los punchlines Que usó la forma de rapear La métrica, la fluidez Muy talentoso Llamen a Albertico 829-262-1145 El que hizo esta panda Imitando a Mozart La Para Porque sería bueno traerlo aquí A ver si puede imitar otras voces Melvin, ¿no? Sí, muy duro, muy duro ¡Qué duro! Muy duro Tremendo Vamos a ponerlo para descarga En alofocusmusic.net Así que van a poder ¿Cómo se llama el té? No, no dice O sea, la para Así que Llámame Llámame, Albertico Vamos, ven, ven Dale para acá De nada sale tu formado 829-262-1145 Dale allá Seguimos Vamos allá